Alba Carrillo ha tirado la casa por la ventana y su última adquisición no ha sido ni mucho menos económica. Su cartera está tan abultada que ha decidido gastarse gran parte de sus ahorros en una inversión de futuro que la disfrutará una personita muy especial, a la que Alba adora. Tras el éxito que cosecha hoy día como una auténtica pijitana de la mano de Noemi Salazar y Estela Grande en los Gipsy Kings, la colaboradora de Yaes Mediodía no ha desaprovechado la oportunidad para hacer una pequeña inversión. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo que te damos todos los detalles, además hemos calculado el dineral que se ha gastado la modelo. No te lo pierdas. Alba Carrillo enseña el lado más íntimo de su hijo Lucas. Alba Carrillo ha querido dar una sorpresa a su hijo Lucas, y ha transformado su habitación en un auténtico salón de juegos al más puro estilo gamer. El pequeño ya ha estrenado su particular paraíso y su madre, orgullosa de todo el trabajo realizado ha querido mostrarlo ante sus fans gracias a una publicación en Instagram que decía así, Lucas ya no es un pequeñín y sus necesidades han cambiado. Por eso, hemos transformado su cuarto de juegos. Me pidió un cuarto de juegos inspirado en el de los gamers y creo que he acertado. Acabamos de terminar todos los detalles. Así nos enseñaba el resultado final de su obra maestra, y orgullosa nos cuenta como algunos de sus propios amigos estarían deseando ir a su casa no para verla a ella, sino para jugar con Lucas a la videoconsola en esta imponente habitación. Además, remataba su publicación con un piensa en grande, haciendo ver que la ilusión de su hijo y todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido en tiempo récord y ha superado con creces las expectativas y sueños del rey de la casa, Lucas. ¡Gracias!